Solo bastó que el exprocurador Ricardo Maya Villazón anunciara que le gustaría ser candidato a la gobernación del Cesar para que apareciera la primera denuncia en su contra, para frenar sus supuestas aspiraciones políticas. Fue la misma Procuraduría General de la Nación que denunció a Maya Villazón ante el Consejo de Estado porque supuestamente autorizó la realización de interceptaciones a funcionarios públicos, lo que ha sido conocido popularmente como las chuzadas. Ahora el exjefe del Ministerio Público, quien estuvo en ese cargo durante ocho años, deberá demostrar que no autorizó las chuzadas ilegales. El Consejo de Estado ante las denuncias de la Procuraduría abrió un proceso disciplinario en contra de Ricardo Maya Villazón por su presunta responsabilidad en las escuchas telefónicas. El caso que inició debido a una petición de la Viceprocuradora Marta Castañeda se centra en posibles órdenes para interceptar las líneas telefónicas de funcionarios del Estado. Según las acusaciones, el implicado no cumplió con las reglas del sistema penal acusatorio. Además, no se ha comprobado que las personas que fueron chuzadas tenían alguna investigación. Según la publicación del diario El Tiempo, la mayoría de las interceptaciones enviadas al Consejo de Estado son de funcionarios de la Procuraduría, pero también hay registro de interceptaciones a políticos locales y regionales, funcionarios de la Registraduría y a miembros del Consejo Nacional Electoral durante las elecciones del 2002 por presuntas irregularidades en escrutinios y participación en política. Otros números interceptados entre el 2003 y el 2006 son de personal del Ministerio de Defensa y del Ejército. La última operación registrada fue ordenada por Maya Villazón el 20 de octubre del 2008 para monitorear las llamadas de un número fijo y de 14 extensiones del conmutador de la Procuraduría, publicó el diario Capitalino. Hasta el momento, el cargo de Maya Villazón no se ha pronunciado sobre esta apertura de investigación disciplinaria. la práctica disciplinaria. su Gracias por ver el video.